Uno acompaña a la familia, a la mujer sometida, a veces golpeada o a veces discriminada, pero por ahí no tenés una política de fondo sustentable en el tiempo. Y este proyecto de ley hace que uno trabaje en equipo con la provincia al bajar un fondo importante para fortalecer a la mujer, para empoderarla, para darle esa posibilidad de que pueda salir sola. Este proyecto de ley es empoderar y dar a la mujer una resolución económica, pero que haga un proyecto de vida. No es una ayuda suelta, me parece que esto también es lo importante, que haya un proyecto, un proyecto de trabajo para ella, que se transforme en un proyecto de vida para ella y su familia.